. Diego le mandó a Dalma un besa tan grande como las Islas Malvinas. El astrofutbolístico Diego Armando Maradona envió ayer un saludo a su hija Dalma por su cumpleaños y se excusó por no haber ido a su casamiento, mientras que Claudia Villafañe prefirió ponerle paños fríos a la ausencia de su ex esposo a la boda, aunque al pasar le hizo algunos cuestionamientos que repercutieron en las redes sociales. . Maradona aprovechó su cuenta en Instagram para enviarle un mensaje a su hija y de paso abordar el recuerdo a 36 años del desembarco de soldados argentinos en las Islas Malvinas. Hoy es el cumpleaños de mi hija Dalma. . No pude estar en su casamiento, por ella sabe por qué no pude estar. Yo le expliqué a ella y está todo más que bien. . Le deseo que sea muy feliz, y le mando un besa tan grande como las Islas Malvinas, escribió Diego. . Maradona se quedó en Emiratos Árabes porque, explicó, su equipo al Fujairá tenía que jugar un encuentro vital para aspirar a ascender a la primera división de ese país ante Al Arabi, elenco que marcha último y que hace tiempo no gana un partido. . Los dirigidos por Diego ganaron 2 a 0 y el director técnico le regaló un ramo de flores a su pareja Rocío Oliva. . En referencia a la ausencia de Maradona, su ex esposa Claudia Villafañe evitó la polémica, pero contó que cuando Dalma viajó a Dubai para invitar a su papá a la boda le había garantizado que iba a ir e incluso habían comprado el traje para el casamiento. . . Estoy agotada, pero feliz. ¿Se disfrutó tanto y salió todo tan lindo que estamos así porque los chicos están felices?, sostuvo Villafañe en declaraciones al Canal América. . Claudia sostuvo que ella y su segunda hija, Gianin Nuna, fueron quienes acompañaron finalmente a Dalma hasta el altar en lugar de Diego. . No estaba programado ni nada, es algo que se dio así y nosotras no teníamos tanta data sabiendo que Diego no venía. La propia Dalma no la tenía y nosotras no lo supimos hasta último momento, indicó Villafañe. . 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